La selección de Portugal, que va a luchar presumiblemente por ese primer puesto contra Alemania, porque está en el grupo G, junto con Alemania, que es otra de las favoritas para conseguir el Mundial, gana y usa, que a priori Portugal debería de superarlas. Portugal que sigue jugando un estilo y seguramente con unos jugadores muy parecidos, como lleva haciéndolo en los últimos 3-4 años. El portero, desde hace ya mucho tiempo, es Rui Patricio, el portero del Sporting de Portugal. No es mal portero, pero seguramente no sea un portero decisivo en un momento dado, si su selección lo necesita. Es un portero correcto, bueno para Portugal, pero no es salvador, por así decirlo. Y luego, muchos representantes de clubes que juegan en España. Tenemos a Joao Pereira, el lateral derecho del Valencia, ya se le conoce bien, el central del Real Madrid, Pepe, junto a Bruno Alves, porque al final se cayó de la lista de 23 Rolando, está Neto, el jugador del Zenit, pero a priori seguiría siendo esta la pareja de centrales, Bruno Alves-Pepe, pero no olvidemos que los años no pasan en vano para Bruno Alves. Nunca ha sido muy rápido, sigue siendo pura fortaleza física, pero desde luego velocidad, digamos que no es su punto fuerte. Esto es uno de los puntos flacos que tiene en defensa, sobre todo una selección que le ataque con velocidad, uno de los puntos flacos que tiene Portugal. Y por la izquierda, otro jugador del Real Madrid, Fabio Cuentrao, que ha acabado con el Real Madrid en los partidos importantes en las Champions, ocupando un lugar por delante de Marcelo. Por lo tanto, los laterales están bien cubiertos, dos laterales ofensivos, Pepe, que es un seguro de vida, y Bruno Alves, que digamos que está ya en la decadencia, en su última etapa. De pivote defensivo, para cortar el juego rival, si viene siendo lo habitual, jugaría Miguel Veloso, el jugador del Dinamo de Kiev, que es el hombre de confianza de Paulo Bento. El problema que viene pegando fuerte, que la revelación en Portugal este año, y por el que muchos clubes europeos grandes se pelean, es este chico, William Carballo. Ojalá tengamos la oportunidad de verlo con Portugal, ojalá que Paulo Bento le dé minutos y le dé responsabilidades, porque, como decimos, ha hecho una temporada espectacular, ha tenido que salir cedido del Sporting de Portugal en dos ocasiones, una Bélgica para ganarse la confianza, y le espera, si sigue progresando, un enorme futuro en un club mucho más grande que el Sporting de Portugal. Por lo tanto, entre Veloso y William Carballo, va a estar esa función, ese hueco, para cortar el ataque del equipo rival. Luego los mediocentros, la creación, la recuperación, pero sobre todo creación ofensiva, Meireles y Joao Moutinho, el jugador del Mónaco, que son clásicos, que son fijos para Paulo Bento, y que tampoco tiene grandes alternativas, porque, si aquí hablábamos de William Carballo, esta posición, si no son ellos, la podría ocupar Rubén Amorín, pero, en principio, va a ser Meireles Moutinho, como viene siendo habitual. Y arriba, pues también está la cosa muy clara. Cristiano Ronaldo, por una banda, la derecha o la izquierda, Nani, exactamente igual que Cristiano. La derecha o la izquierda, en principio, Cristiano derecha, Nani izquierda, aunque pueden ir cambiando su posición a lo largo del partido, para verticalidad, libertad para Ronaldo, golpeo desde fuera del área, Nani seguramente llega mucho más a la línea de fondo de lo que le hace Ronaldo, que se va más hacia el centro, y en punta, para aprovechar la ofensiva y los pases de Meireles y Moutinho, a priori, Hélder Postiga, el jugador del Alaccio, ex del Valencia, que es el habitual, el fijo para Paulo Bento. Ha tenido problemas físicos, Paulo Bento tiene algunas dudas respecto a Hélder Postiga, si no, otro jugador que básicamente es el mismo perfil, Hugo Almeida. Son jugadores que fijan centrales, que buscan buenos remates de cabeza, poca movilidad, y la otra opción sería Éder, que es un futbolista del Sporting de Braga, que también está haciéndolo muy bien en Portugal, pero es un jugador de las mismas características que estos dos, que Almeida y que Postiga. Fortaleza física, probablemente más fuerte que estos dos, buen remate de cabeza, potencia, y no excesiva o escasa velocidad. Esto es lo que presenta Portugal, básicamente, salvo Carballo, si entrase Éder, va a ser lo mismo que vimos en la Eurocopa, lo mismo que vimos en el Mundial, y esperan que esta vez les funcione, pero van a tener en la fase de grupos Alemania. Gracias. 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 Gracias.